Ya viene la cervecita al escenario Con cariño Sigue 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 la princesa La encantadora La que rompe corazón y con sus voces Oye, Eze Ruiz Sigue el escenario de la vida María Vamos Bueno, ya ir ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Yo Las heridas que hay en mi corazón Gracias, Santito Te busqué por aquí y por allá Y no oye, jamás se arraba el río Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calma este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calma este dolor Solamente un amor Que seguimos cosiendo y bailando Felicidad, papá Felicidad, papá La familia de Alcón Para la asesor de Vivera Pardojana Ricos ahora Chufe, hermanos Internacional El chicleo para el melo y el mundo Vamos Vamos, Coquibarros ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Y no oye, jamás se arraba el río Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calma este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calma este dolor Solo su precioso amor, mis heridas curará En sus brazos puede andar, el amor que yo soñé Y para el teniente Manuel Juárez y los vientos De la PNP Oye, guerra